¿Va? ¿Alguien anda a hacer? No hombre, mire. Con pechaditos adentro. No, y también ya tiene nieve. Sí, está desinfectada. Sí, está desinfectada. El vivero. No, y si les ha caído algo, ahí está la plumita para que escriban en la nota. Tienen hambre, están los chácaros, no sé cómo llamar. Chácaros. Y ahorita por venir, ¿se escondieron los sapos? Bueno gente, aquí andamos buscando a don Casio, que ya tenemos dos días de haber venido. Y no apareció. Anda bien adentro. Es que bien allá anda. Sí, nada, allá se va. Sí, es que anda bien adentro. Pelitos amarillos, dice tu mamá, ¿no? Ajá, pelitos amarillos, ahí como este. Es que estos pelitos amarillos no, porque se confunde con pelusas. Jóvenes. Soler, soler salió gringo. Soler salió gringo. Mucho elote tierno comía. Ajá, es que mi mamá comía mucho elote tierno. Aquí lo mantenían. Y se cambió una costusa. Ajá. Es que mi papá le decía, hija, ¿y por qué te tomaste el agua oxigenada? No, ¿cómo es aquella cosa que queda roja la piel? Mentrolato, ¿no? El de oxigeno, ¿no? ¿Cómo es que hay un líquido que queda bien roja la piel? ¿El mentrolato? Sí, mi papá le decía, ¿por qué tomaste el mentrolato cuando estabas embarazada? Tuviste un hijo pelo colorado, le decía. ¡Uy, Cássio! Están lejos todavía. ¿Por dónde? ¿Ah? Ahí está bueno. ¿Crees que ya lo demás está a sazón? ¿Y aquí hay o no? No, no, que esto no ha importado. Aquí está un saco que él... a cortar. Oye, buenas. Buenas. Buenos días. Ay, te venimos allá, güibú. Te andabas escondiendo, güa. ¿Ya cortaste lo de nosotros, güibú? Mira. Ahí te busca tu mamá. Qué barbaridad, hijo. ¿Quieres saludarla? No sé, hoy sí, me ha dejado. Qué barbaridad, ni por qué esto no... Ni por qué esto, mamá no... ¿Cómo estás? No, para usted ver. Ni por qué esto, mamá con tu papá no le han cortado los gelotes todavía. ¿Ya no quieres grabar? ¿Qué pasó, pues? Bien, este bicho siempre graba. ¿Sigamos? Este siempre graba. Mire, ya tiene barba este bicho, güe. Buena, güe. Añale el bigote. Este Vicente Fernández le habrán puesto mejor, güey. Añale, añale el bigote, güey. ¡No mames, güey! ¡Cabal! ¡Yo tengo bigote! ¡No mames! Y el bichito ahí en contenta. ¡Tengo bigote, güey! Ya vi ese video. Güibú, decinos por dónde cortamos. Aquí. ¿Aquí? Aquí, sí. ¿Qué dice? Vaya. Ah, pues déjemos de todos modos. Así que yo no. Pero déjenme... Más o menos los surcos que ya cortaron ustedes para no... Para no repasarlos. ¿Cuándo te lo hay, tú? Cabal. Este lo voy a cortar solo por ti. Bueno, aquí anda este... Don Raúl. Y la doña Alba ya cortando. Enseña al instructor. Aquí, mira. Me miró lo grande. Bueno, este para... Para solo por el perro. Para que vea ahí. Le tenés que poner la mano aquí. ¿Ves? Ah, vaya. Vaya, sale. Porque si lo cortas así, ahí va a estar. ¿Le va a costar mucho? No, no. Mire, ¿y el sombrero usted? Hoy no lo traje. Ah, pero aquí ando. Ajá, anda. No, no dejó el luchis. Solo agarró. Sí, sí, sí. Ah, va a estar abajo. Sí, están unos ya bien grandes. Tal vez no está duro, mucha. Ya, se ator. Sí, va. Ahí viene ya, Guibu. Ay, dale. Está ayudando, Guibu. Miren, ¿para dónde iba yo? Huelga. Ya me andaba pagando en esas espinas. No, no, no. No, no. Aquí se han comido bastante el pascacho. ¿Eh? Sí se han comido bastante el pascacho. Mmm. Es que es el pascacho que el pascacho le estuvo comiendo la mazorca. El pascacho lo ha comido. Ajá. No van a creer que era yo el que venía a comer la mazorca. La pascacho. Ah, ajá. Eso también lo tiene. El pascacho. ¡Ay! Ah, ajá. ¡Ay! A Guibu le dicen. Guibu, ¿estás a quedar? Me voy. Qué bárbaro. Qué hijo, el niño más desamorado conmigo. Así son los adolescentes. Mmm. Aquellos tienen cuatro sacos. El besito tiene que llevarles en el viaje. Sí, es que hay gente que cuando corta la mata, perdón, cuando corta el elote, corta la mata a esta altura, que es la que necesita para que se enrede el frijol. Pero nosotros no, aquí lo dejamos y ya cuando andamos doblando, ya sabemos que la que no tiene mazorca, no la doblamos. Solo le pasamos el cuerpo así, y solo le volamos la colita. Ajá, sí, sí, porque era el caballero. Igual el sacate que no lo dejaba así, no que le gustaba mucho doblar. Ajá, ajá. Ajá. ¿Ese era su abuelo? Sí, mi abuelo. Ajá. Ajá, ajá. ¿Están todavía amarrando el saco, no lo habéis ido? Dios mío. Ya quedó un montón. ¿Las bien alcanzan para el resto del mes? Sí, jajá. Y fíjese cómo se... Ironía, ¿verdad? Ayer pasó un camión y compramos un dólar. ¿Lo zancachamos, ¿verdad? Sí. Oye, no lo van a comprar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahorita es puro maíz, van a comer todo el mes. ¿Voy para ganar pesos? Todo el mes. ¿Voy para ganar pesos? Yo voy a hacer entrada a esto, a ti. Ahí tenemos uno bien por los hombros, por ahí. A su derecha. Y abajo. Es que, ¿cómo me pediste el... El... La mazorca. Ajá, la mazorca. Es tú, güey. Es tú. Porque ya tengo otro papel, ve. El campo es más feliz. No, pero es que esté un poquito más áspero. Ah. Este le iba a dar, ve. No, y solo lo que hice con un poco papelito. Ajá. Este le va para que se limpiara. Uy, chicas. Esa sí amunda. Sí, ¿verdad? No, porque estoy cortando bastante de este y con este es mejor todavía. Suavecito. Después le van a picar las nalgas. Mentira, gente. Este es puro show. Cimpiarte la boca. Quita la... No has comido nada. No. No, no has comido nada. Yo no estaba comiendo nada, hombre. Quitate todas las señas que... Quítate la evidencia. La evidencia. ¿Vas a engañar, Docacio? Ya me han comido los elotes. No venga a arrancar para maíz. No va a haber nada. ¿Quién fue? El mapache, decirle. El mapache, cabrón. Ese pinche mapache. ¿Esto el mapache anda dando duro? Por estos sectores. Anda hambre el mapache. Anda dando duro por estos lados. Ahí anda, ve. Les quiero contar un chiste. ¿Está grabando? Sí. Les quiero contar un chiste. Contalo. Juana fue a Tijuana a buscar a Dios porque el cura del pueblo le dijo Dios está en Tijuana. En Tijuana. ¿Entendió, entendió? No. ¿Ya había escuchado? No. Hay que ir a Tijuana. El cura le dijo Dios está en Tijuana. En Tijuana. Pues Juana se fue para Tijuana. ¡No se llama Topel! Por ahí encontró, ¿qué es él? Por acá. El saco atrás. Ahí se le va a tronar. Va a tener que hacer masajitos en la noche. Ya va. Ya va. ¿Para dónde me vas a dar un lote? ¿No es el terreno de aquí de mi tío? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo pensé que es el terreno de mi tío. Ya te voy a echar los chuchos. Jule, jule. ¿Qué no lo vuelvo a hacer? No. A mí de una vez me pasaste ahí. ¿Y a dónde te metiste? ¿Ah? ¿A dónde te metiste? A ver, cerca de un cañal hace un montón de años. ¡Uy! Se desmayó. Se desmayó el saco. Ven, ven, ven. Elotero, ven. Ven, ven. Ven, ven. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ah, que me sacaron abalajos de una milpa. ¿No te cayó alguno? El otro que lo trajo ya lo tenía. ¡Ay, Dios mío! Ya te lo querían hacer más grande. Sí. Sí, esto ya está muy... O sea, está la lechita, va. Uh-huh. No, están buenos, va. No, es cierto. Están todas de viernes. Yo creo que están buenos, va. Pero los tamales. Yo lo siento como muy duro ya. Sí. Ahí están todos ahí amarrando. Va, que sí, nos han ido, va. Ay, Dios. Vamos a ir más rápido con nosotros. Ya vamos. Ya vamos. Ya poquito le falta. Ya mezclado. Ya mezclado. Un poquito más de media manzana. La manzana se compone de ocho tareas. ¿Eh, chico? Ajá. ¡Uy! ¡Grande! Sí. Pero lo que trabaja casi, va. Ya con todos los vecinos que tenemos a la par. Bueno, de hecho, se dice por ahí que el dueño de estas tierras, alquila 300 manzanas. Ajá, no sé cuántos acres o cuantas son, pero... No sé cuántas manzanas agarran, mate. Ahí están, es que yo estoy ahí. Yo creo que así va, o qué? Para que amarre. Sí, sí, es tú. Sí. Si no, no se puede amar. Esa es una pita. Quiero una pita con pita. ¿Con pita? Sacá la compita. Vamos a sacar una compita con pita. No sé si trajimos corvos. No, adentro. Ya me atén los brazos. No, mira, se espera la picazón. Pica. Pican, pican la lumbrisa. Ah, no, aquí no es la lumbrisa. Pica, pica la milpita. Pica, pica con gran disimulo. Unas pican en los brazos. Y otras pican en el culpa de la niña Alba. Que no les costó la camisa manga larga. Peñalita. Peñalita, cabanilla. Prendan. ¿Para qué no trajo tu camisa, dígame? Pues sí. Uy, ya está listo. Vamos a ver que están bien amarrados. Va muy bueno, amarrado. Uh-huh. Vamos a ver en el camino, sí, ¿verdad? Vamos a poner señas. Señas, ¿por qué? Para ver. Como domólico ya llevo uno. Pero no iba amarrado. No iba amarrado. No. Ok. La pita pues la tenés todavía. No iba a llevar ni un solo. No, y el otro, ¿dónde está? ¿Ya lo llevó él? ¿Los dos? Sí. Ah, pues de una vez quizás. Va. Y después vamos a cortar unos para... Esto pues. Para todos, unos duros. Para tomar atol. Dame. ¿Y cómo se agarra esto para hacer el balón? No te creo. Párate bien. Bueno, chica. Dios mío. El que ha cortado. Yo he cortado todo el otro. No es que aquí me vine a descansar. Todavía asombra. Hace como cuatro horas lo perdimos. Ya no lo volvimos a ver. No, lo que pasa es que ahí me salió las iguanas. Y ya lo jugó. Anda con el pelo suelto. Ah, pues sí, ya lo jugó. Bien jugado, lo tiene. Nosotros allá va. ¡Oh, don Raúl! De primero. ¡Ay! Decía. Los sacos. ¡Ay! Cuando yo le pregunté. ¿Quién es otro? Otro, este. ¿Bolote? Absorbente para que se limpie. Ya no contestó. Ajá. Y seguimos cortando y cortando. No, hombre. De repente aquí lo vimos que estaba. Abonando. ¿Qué decía? Abonando. Estaba abonando. Abonando estaba. Sí, sí. La torta de la fuerza que... Mucho gusto. Patapetapita. Ve, la reguera, ¿sí ve? Otra vez. El corazóncito. Dice que subió un carrito cerradito hasta arriba. ¿Esto es pañal? Sí, es que yo sabía que el carro subía. Yo por eso le dijimos que vamos allá. Pero pues sí, por cualquier cosa. Mejor. Imagínense los pasos de aquella vez. Sí. Allá estuviéramos empujando el carro. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, pues hay que se lo va a poner aquí. Ay, ya, 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 ya. ¿Pero por video? Ajá, agarranlo para la foto igual que los alcaldes. Ajá. Ajá. Pues sí, hay que aprender. Igual que los alcaldes, solo para la foto. Solo para la foto. Hasta se pone en casco. Ajá, que vale. Y agarran la pala. Y agarran la pala. Y agarran la pala. Otra pita. Y agarran la pala y que no sé qué. Y trabajando para la gente. Y trabajando para el pueblo. Ajá. No, chévere. Y aquel, ¿cómo decías? Venga, esa mano. De choto. De choto. Diga, el falso está abierto. Ay, lo voy a abrir. Si no está abierto, cabrilo. No deja para aquí. Va a quedar. Va a ser como casparín. Ajá. Mira, mira, él nada que empujó y ojo. Nada. Nada. Pero porque él anda en chores. Y con gina. Puja también anda en chores. Ah, porque él es macho. Ah, vaya, ya ven. Y vos sos macho. Menos. Mira, el huevo. ¿Por qué empujas? ¿Por qué empujas? No, pero es que ahí me decía el abuelo. Con unos rajaleñas. No, es que ahí, mira. ¿Vas? Los abuelos tenían la costumbre de empujar a la bola de la chaza. Ah, ahí le pega a Matura. ¿Cómo queda el Shaquichan? Tiene que hacer eso, le pega a Matura. Ay, yo creo que hay muchas películas de burlí. Y viste aquí. ¡Yá! Su mamá si le pegaba, va. ¡Yá! No, mira, la señora tan amorosa que yo me acuerdo que cuando me le corría. Podía ir como de aquí a allá que el palo, el hijo le hacía con la piedra. Mira, que aunque saltara, ¿no? De los pies. Ay, Dios. Y ahí caía. De verdad, no es problema. No, mi mamá me tiró la raza de leña dos veces, que me la corrí. Y cabalitos, ahora traerla, aquí ves. Ya no me voy a correr, mamá. Le traigo, venga, pues. Yo, todo pasmado. ¿Y alguna de esas te has de haber caído en la cabeza? Sí, ya no pude recuperarme, así que yo todo pasmado. Yo sabía. Al final del video siempre digo, vean al próximo video. ¡Salud! Chau, chau. 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 Gracias.